Hola Géminis, bienvenido eres al horóscopo semanal de Arcanos.com, en esta, la semana 4 de 2020. Y a partir de este día lunes 20 de enero de 2020, un nuevo horóscopo en Arcanos.com. Lee cada día, el que te será de gran ayuda en la búsqueda de empleo. Horóscopo para desempleados de Arcanos.com Damos inicio a esta sesión para Géminis, semana 4 de 2020. Dinero, negocios, finanzas. Estás próximo a cometer un error en cuanto a dinero, pero hay que resolverlo. Aquí el asunto es que tú crees que se puede confiar en ciertas personas porque en algún momento ha habido algún contacto, algo que según tú se acerca a la amistad. Pero te equivocas, no hay tal cosa. Cada quien está viendo lo que más le conviene y punto. Porque llegado el caso, si las cosas se complican, estas personas alzarán el vuelo, tomarán lo que consideran es suyo y punto. Luego en la calle, si te he visto, no me acuerdo de ti. Por lo tanto, dado que la confiabilidad por lo visto es escasa, comienza por aclarar ciertos escenarios, comienza por sonsacar información, por indagar qué estarían dispuestos a hacer enfrentados a una situación de conflicto. A pesar de que no revelen por completo sus intenciones, quedarás más que sorprendido con algunas respuestas. Amor solteros. Aquellos que están solos, que no tienen pareja. La vida te puede dar una sorpresa en cuanto al amor con una persona que aparecerá, pero no te confundas, no creas que podría haber pasión desde el primer momento. Hombre de Géminis, amor solteros. Tienes que comprender que se trata de una persona en extremo conservadora. Y esto obviamente no es malo, esto configura una serie de cualidades que son deseables si estamos pensando en alguien con quien compartir la vida. Por lo que cualquier intento aventurero de tu parte tendrá que ser directamente hecho a un lado. Aquí hay material para trabajar algo muy interesante con vistas al futuro. Pero claro, esto requerirá un replanteamiento de tu parte en toda regla. Mujer de Géminis, amor solteras. No cometas el error de juzgar a esta persona con criterios que no le corresponden. Claro, quizá lo tuyo es creer que todas las personas son iguales porque has sufrido en el pasado ciertas decepciones. Bueno, pues aquí te encuentras frente a un ejemplar muy distinto, muy diferente a todo aquello que has conocido en el pasado. Esto está mal, esto es un error de ninguna manera. Esto en todo caso te ofrece nuevas y mejores opciones que deberías tomar muy en serio. Claro, lo que pasa es que de pronto tiene algunas características que te pueden ahuyentar. Pero yo te digo que eso sería como mínimo injusto de tu parte. Dale a esta persona la oportunidad de mostrar que realmente puede tener algo importante contigo. Trabajo para los que ya tienen uno, los que ya laboran en alguna organización. Pues todo indica que tus superiores están dispuestos a exigirle más y mejores resultados a todos. Pero esto a ti te puede poner en una situación en la que de pronto hasta te niegues. Evalúa muy bien lo que piensas hacer porque a pesar de que parezcan responsabilidades no incluidas en el trato inicial, a pesar de que parezca algo que se sacan de la manga, hacer caso omiso de estos pedidos podría tener funestas consecuencias para tu futuro laboral. Y no te pongas en la tesitura de, bueno, esto no es para mí, entonces yo me voy, pateo el tablero, adiós, muy buenas. Número uno, sería muy difícil encontrar rápidamente un trabajo que supere a este. Y número dos, lo de siempre, lo que hay que tener siempre en cuenta, las referencias. Porque si tú huyes ahora, que así lo tomarían como huida, escape y responsabilidad, las referencias que den de ti no serían las mejores. Entonces, déjate de reacciones intempestivas. No te sientas tan fastidiado con esto, hazlo y punto. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. De haber tenido una situación realmente brillante en cuanto al amor, ahora hay momentos en los que ni siquiera se reconocen cuando se ven el uno al otro. Esto obviamente configura una situación preocupante, pero no indica el final de la relación. Aún hay cosas que se pueden hacer. Hombre de Géminis, amor, parejas. Comienza por reconocer tus errores, tus carencias, todo aquello en lo que tu pareja no ha obtenido de ti una satisfacción. A ti te queda claro de qué se trata. Lo que pasa es que no lo has querido reconocer en su momento, no has querido hacer lo que tocaba. Y esto pues ha hecho que tu pareja se sienta abandonada, que incluso hasta llegara a pensar de que había otra persona en tu vida. Sabemos que ese no es el problema principal. Pero ¿de qué has estado cerca? Bueno, lo has estado. Yo te aseguro que no quieres perder a tu pareja. Yo te aseguro que no te quieres ver en una situación de soledad. Mujer de Géminis, amor, parejas. A veces tú misma te sientes como una impávida testigo de todo lo que ocurre entre ustedes, de todo el deterioro. ¿Te queda claro que la cosa va de más a menos? ¿Te queda claro que cada vez hay menos intensidad, menos pasión? Pero lo que no te queda claro es qué hacer para resolverlo. Bueno, pues reconocer abiertamente la situación es el primer paso hacia una solución. Porque te sorprendería todo lo que tu pareja te puede decir si apelas a una sinceridad brutal en cuanto a esto. No te calles nada. Eso sí, no digas cosas que puedan resultar ofensivas o hirientes. Porque eso podría desencadenar problemas mayores que no necesitas en este momento. Háblale a tu pareja con el corazón y verás que te responde de la misma manera. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y están buscando uno. Y recuerda que a partir del lunes 20 de enero de 2020, horóscopo para desempleados todos los días en arcanos.com. Léelo. Está muy bien que pretendas ingresar a una organización grande e importante, pero ten presente que no eres el único que está detrás de un puesto de tal magnitud. Ten presente también que, por lo mismo que son grandes, puede que tengan un comportamiento algo burocrático. Entonces, no tendrías una respuesta rápida e inmediata. Es una cosa que puede funcionar, pero pensando más en el mediano-largo plazo. Por ahora, entonces, enfócate en encontrar algo que te resuelva los problemas. Que es posible, pero claro, te has enfocado solamente en estos. Amores, parejas, aquellos que ya no están en nuestra vida amorosa, pero igual se quiere que algo vuelva a ocurrir. Y en este caso, parece que el mejor escenario, y digo, mejor, entre comillas, sería únicamente el de la pasión. Hombre de Géminis, amor, exparejas. Todo indica que esto fue lo que mejor funcionó entre ustedes en el pasado. Claro, hay heridas aún abiertas, así que no esperes que algo pueda ocurrir en corto plazo. Pero si pensamos en una proyección más larga en el tiempo, cuando las heridas se cierren, algo puede pasar. Pero eso sí, de amor, nada. Pasión, hay una puerta abierta. Mujer de Géminis, amor, exparejas. Esto en términos amorosos, emocionales, sentimentales, es prácticamente un caso perdido. Pero aún puede haber encuentros pasionales. Que eso sea suficiente para ti, ya es otra cosa. Pero también hay una advertencia que debes tener muy en cuenta. Y es que, llegado el caso de encuentros pasionales, todo indica que no serías la única en la vida de esta persona. Considérate advertida entonces. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. En Google, el mejor horóscopo de hoy es el horóscopo de Arcanos.com. Léelo cada día. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, en la parte superior de nuestro sitio web, pulsa las tarjetas de crédito o débito que giran. Pulsa los enlaces para acceder a nuestros contenidos. Síguenos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros grupos de WhatsApp, danos un me gusta, comenta y comparte.